Bustamante, Nuevo León. Es una pequeña ciudad cercana a Monterrey, capital de Nuevo León. Su nombre honra a Anastasio Bustamante, militar y expresidente de México. Dieron forma y color a esta localidad decenas de familias tlaxcaltecas que fueron trasladadas antes de la época colonial para trabajar en las minas de la región. Este pueblo mágico se le llama también el Jardín de Nuevo León porque es la mayor zona con atractivos naturales para realizar actividades al aire libre. El parador ecoturístico Sierra Bustamante ofrece al visitante impresionantes formaciones cavernosas con estaláctitas y estalagmitas. Además están las pinturas rupestres de chiquihuitillos. En la cocina de la zona destacan el pan, las polcas, las empanadas y el tradicional cabrito al horno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!